En esta presencia que tenemos de algunos de los que han podido venir, de nuestros queridos nietos, se muestra lo que es la liberación. Son felices a pesar de su orfandad. Y tienen su prole, que ya están concientizados de cómo se debe defender el país estando. Hoy estamos justamente festejando, porque hay que festejar estos 35 años de lucha, una lucha no deseada, una lucha impuesta por una dictadura cívico-militar. Y esta fuerza de mujeres que hasta ahora, aún con la edad que tenemos, vamos a seguir caminando. Ya en el 75 había madres y abuelas buscando, en soledad, sin saber qué hacer. Viene la dictadura y comienzan los secuestros masivos. Y es, por supuesto, el robo de bebés que fue un plan sistemático. Yo no soy de las fundadoras. Las 12 fundadoras nacieron allá en el 77. Y yo era una directora de escuela, con miedos, cuidando a los cuatro hijos. Y ya empezaron los problemas justamente cuando los secuestros de lo que fue la noche de los lápices, en La Plata, donde desaparece María Claudia Falcone, que era parte de nuestra familia. Ahí nos tocó, pero todavía no de cerca, directo, como fue la desaparición primero de mi esposo, su liberación, y de Laura, la mayor de mis hijas. Bueno, la presidenta, como siempre, con ese cariño, esa simpatía, nos recibió, con regalos, con flores, con bombones, para disfrutarlos después, cuando estemos todas juntas en la casa de abuelas. Y, nada, hablar como si fuéramos amigas de toda la vida. Ya sabemos cómo es ella, contando la historia de lo que él ya vive, de lo que vivimos nosotros. Y tuvo la sorpresa de decir, bueno, les voy a dar otro regalo más. Y aparece Luis Miguel, porque está en este momento en la casa de gobierno. Así que, pobre Luis Miguel, se aguantó a centenares de años encima. Y un poco cholulas todas, ¿no? Pero realmente nos llamó la atención que cuando ella nos presentó y dijo, son las abuelas de Plaza de Mayo que están buscando a sus nietos, él dijo, ah, sí, y hoy cumple 35 años. Se dice de mí, se dice que soy chuca, que cambie con los palitos, que soy chuca, que me muevo, con un leíco padrón, que parezco el guisamo. Mi nariz esponja, mudo, la figura no me ayuda y mi boca yo... ...de ellas, este ejemplo de lucha, de compromiso, de militancia, siempre con la alegría de saber que uno está peleando por lo que es justo, por lo que es digno, por lo mejor de la humanidad, ¿no? Y ese ejemplo permanente que ellas nos dan y el orgullo de poder estar acá al lado, estar al lado de ellas, es creo lo más importante para nosotros, ¿no? Y también, ¿por qué no recordar también que en esos 35 años podemos celebrarlos viendo todos los días un nieto nuevo que aparece, viendo todos los días un juicio que se realiza, un genocida que va a la cárcel, sus cómplices que están intranquilos y están nerviosos porque saben que la justicia va a llegar. Y todo esto, obviamente, es el profundo mérito de la lucha de abuelas, de hijos, de familiares, de las madres, obviamente. Y también, en buena medida, de estos dos compañeros que vinieron allá en el año 2003 a la Argentina cuando la impunidad parecía reinar para siempre y con Néstor y con Cristina nos demostraron que la justicia había llegado y que simplemente esa consigna de memoria y verdad y justicia sí iba a ser realidad porque era lo que necesitaba el pueblo argentino. De estas mujeres que en los momentos más difíciles simplemente exigieron esto, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Y ese es un ejemplo muy fuerte para la democracia, es una base para la democracia. No hay forma de construir una Argentina en el futuro si no lo hacemos a partir de esto, ¿no? A partir de que haya claridad, que haya memoria, que haya una verdadera democracia en la Argentina. Tiene mucho que ver, que hoy podamos disfrutar de esta democracia, tiene mucho que ver con la lucha que estas mujeres dieron en los momentos más difíciles de nuestra Argentina. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡No voy a ver! ¡Y siempre! ¡No voy a ver! ¡Y siempre! ¡No voy a ver! ¡Y siempre!